Hola gente, han pasado como mil años desde que yo salí en uno de estos videos pero lo quise hacer así por dos razones. La primera obviamente el copyright porque no, no quiero que me baje en este video y la segunda es... es más fácil editar así así que bueno, comencemos Dentro intro Lo primero que vemos en esta película es una cruel matanza y no, no es broma Lo primero que vemos en la película de Beast es como desviven a los amigos de Akutagawa y Jin todo por culpa de encontrar una maleta con dinero Quiero hacer un pequeño hincapié porque esta Akutagawa de aquí se ve mayor a lo que debería tener que son 11, 13 años pero bueno, nada que hacerle A Akutagawa también le disparan al igual que a su hermana y este entra en una especie de cólera que le hace ir tras la gente que hizo esto dejando tras a su hermana Jin Este se deshace de los hombres que lo atacaron y cuando ya estaba en las últimas aparece Dasai Venía a reclutarlo pero al ver que se comportó como una bestia se arrepiente Y le dice que cuando deje de ser así puede desafiarlo Y se va, dejándolo ahí, moribundo Y no solo eso, sino que también se lleva a su hermana Y le doy un punto a esta escena solo por el dramatismo que tiene Y le doy otro punto porque el que hace de Dasai sí se parece a Dasai Se parece bastante ante el anime ¿Para qué vamos a andar con cosas? Pero punto menos por este grito exagerado Y luego de ese muy necesario grito Nos muestran esta escena de Dasai o Dasai Que al parecer es del universo Kano Que así le vamos a llamar, o universo original, no sé Creo que lo tengo escrito de muchas formas en el guion Pero se va a entender De todo esto necesito un contador de escenas Que no aparecieron en el manga Pero que aquí sí Y esto lo voy a hacer solamente porque me hace sufrir Bueno, entonces el Dasai de Bits se despierta Porque al parecer esto era un sueño O una visión, no sé La verdad es que nunca se explica por qué Dasai Tiene estas visiones del mundo original Del mundo Kano Luego tenemos un corte y tenemos esta escena Que la verdad me encanta Porque a Kutagawa va ahí todo fachero, facherito A la agencia No me está a punto Pero me hace gracia La cámara lenta que usan La cosa es que este hace su examen de ingreso Y digamos que no salió tan bien Sin embargo Da le dice que en ese lugar Podrá encontrar información sobre su hermana Y tenemos otro corte Esta vez nos muestran una bodega Y tenemos esta escena En la que estos tipos desafían a Atsuchi Sin saber Que es uno de los elementos más poderosos de la mafia En este universo Y no está solo Sino que también está con Kyoka Quien decidió quedarse en la mafia Para estar con Atsuchi Así que Viva los Atsukio Chippers Sin embargo este tigre Me hace quitarle puntos a la película Si No me gusta mucho La verdad Este CGI No me gusta O la técnica que hayan usado No me gusta Se ve muy falso Muy falso Y por cierto Kyoka se ve preciosa Me encanta La actriz que eligieron Se ve muy parecida A la Kyoka Normal A la Perdón Se ve muy parecida A la Kyoka Del anime Como que capta La escena de la Kyoka Del manga También De 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 Pero Eh Siento que le falta Un poquito más De protagonismo Sinceramente Después tenemos Esta escena De Atsuchi Donde se ve Que es un poquito Masoquista Porque tiene un collar De púas Que supuestamente Controla su habilidad Mediante él Pero Un sospelloso Y tenemos otro corte Claramente Porque después De escenas tan densas Es lógico Que hay que hacer Un alivio cómico Y en este caso Tenemos la introducción De Akutagawa A la agencia Y tenemos esa Escena De Tanisaki Naomi Que Punto menos Punto menos Por el cringe Que me da Y es en esta escena Donde se supone Que Tanisaki Empatiza con él Pero siento que El actor No No hace su trabajo En ese En ese aspecto Y wey Yo no me puedo Tomar en serio Akutagawa Cuando pone Esta cara Amigos Se te van a salir Los ojos Basta Akutagawa Le pide ayuda A Oda Atacándolo Porque si Porque es Akutagawa Todos conocemos Akutagawa Y le pide Que lo entrene Para poder encontrar A su hermana Y la gente Se queda así Como Dios mío Como es posible Este suceso Y me da risa Que la que atiende Se queda ahí Con cara De como Se pueden ir Por favor Esta escena De verdad Siento que es relleno Pero Me gusta Sirve como Para elismo A la serie Y eso Se aprecia Se aprecia bastante Pero adivinen que Tenemos otro corte Y yo siento Que tanto corte Como que le quita Un poquito De ritmo A la película No es como En un anime Donde El corte Es como Ya Vamos a pasar A esto Para que se vea Que esto está pasando En el mismo momento Que esto otro Aquí no Aquí no se siente Natural Y bueno Después tenemos Esta escena De Atsuchi Yendo con Dasai Y aparece Nuestro querido Chuya Que por cierto Me encanta Como se ve este actor Me encanta Lo que no me gusta Y por eso Puntos menos Es que no hayan puesto Esta escena ¿Dónde está mi fanservice? Yo quiero mi fanservice Se perdieron Una oportunidad enorme O sea Yo no veo el sentido De estar chipeando Siempre a Chuya y Dasai En los artes Conceptuales En el mismo manga Y aquí no O sea Oportunidad desperdiciada Y bueno Chuya se va diciendo Que quiere deshacerse De Dasai Y se va muy enojado Y Güey Esa es como Toda la relevancia Que tiene Chuya Y es enojado Después se van a dar cuenta Lo importante De esta escena Es que Dasai le dice a Atsuchi Que inicia la fase 3 De su plan Porque Akutagawa Se unió a la agencia Juno La verdad es que No entiende el plan Pero bueno Ese era el plan Uno se queda Así como Y entonces Vemos que Atsuchi Colapsa con Flachazos de Vietnam Que es algo Muy frecuente También en esta película Y llega Jin Con la siguiente misión Y nos enteramos Que Jin sigue viva Luego de esto Tenemos tres escenas Innecesarias Una de Akutagawa Siendo Entre muchas comillas Atacado Por los niños De Dasai Es una escena tierna No lo voy a negar Pero siento que Podría haber sido Algo más rápido Otra De la agencia Donde hablan De Akutagawa Para saber Que opinan Para Porque ya saben Que reprobó El examen De ingreso Y otra Donde nos muestran Los traumas De Atsuchi Y al parecer Tiene fobia social O algo así No se entiende No se entiende Pero bueno Pensándonos bien La escena De los niños No es innecesaria Porque igual Se da a entender Que Akutagawa Se encariñó Con estos niños Y al final Tiene su Su significado Pero Siento que ocupa Demasiados minutos Ese es el problema Y siento que Ese tiempo Que usaron Con los niñitos Pudo haberse usado Para las escenas Donde Akutagawa Hace Las misiones Para poder entrar A la agencia Que eran buenas escenas Yo lo que habría hecho Como si hubiese sido La directora Que No se Lo habría hecho Con las películas Gringas Que tienen Escenas Musicales Así pasando De todos Mostrar cada una De las cosas La verdad Es que hubiera Tomado menos tiempo Luego vemos Akutagawa Ser de niñera Y resulta que Uno de los niños Tiene un arma Porque quiere ser Igual que Oda Cuando era joven Y Akutagawa Tranquilamente Le dice Que eso es del diablo No mentira Le saca la que está Como buena mamá latina Ahí Para que aprenda Y se va tranquilo A hablar con Oda Y darse cuenta Que él es Igual que ese niño Igual de impulsivo Y pasamos a otra escena Donde Oda Habla con Angu Y este Le manda a buscar Información sobre Dasai Que Se puede encontrar En un edificio Oda pasa peligros Y se encuentra Con Fyodor Fyodor No tenía nada Que hacer En esta película No sé Que hace ahí No salía Ni en la novela ligera Ni en el manga Así que Que hace aquí No sé Pero bueno Fyodor le pasa A un disco Y pues Supongo que es Referencia a la serie Porque Lo envenera Pero Todos sabemos Que Oda No va a desvivir Por un veneno Todos lo sabemos Luego tenemos Otro paralelismo Con la Escena En que Secuestran A los niñitos De Oda Pero esta vez Sakutagawa Los salva Junto con Kenji Así que Punto Por los niñitos Ese es un buen punto Yo creo que Nadie quería Que estos niñitos Tuvieran que pasar Lo que pasaron En el universo Kano Y luego Tenemos esta escena Donde vemos A Dasai En el universo Original Diciéndole a Oda Que no vaya Esta escena Simplemente Escortada Por Chuya Despertándolo Y parece Que lo único Que hace Realmente En esta película Es irse Indignada Creo que Ya lo había dicho Pero no importa Lo repito Siento que Podrían haber hecho Más escenas De Chuya Sabiendo Lo popular Que es Entre la gente Pero no Y ahora Pasamos a Una de las escenas Que más Me gustaron En el manga La escena De la cafetería Y es que Atsuchi Va a entregarle Un paquete A la agencia Y se pone A conversar Con Akutagawa Y podemos ver Que estos dos Se llevan Súper bien Hasta que Akutagawa Revisa El contenido Y sale La foto De su hermana Y se arma El desmadre Y menos mal Llevan la pelea Fuera Porque ya me imaginaba La pobre De la cafetería Sin saber Que hacer Escondiéndose Porque wey Estos dos Ya sabemos Cómo son Sus peleas La cosa es que Akutagawa No le va muy bien Y termina en El consultorio De Yosano Que Punto porque La actriz Está muy guapa Me encanta Sinceramente Me encanta Se ve bonita Y vemos Que Akutagawa Revisa el sobre Y por alguna razón Nos saltamos A esta escena Demasiado random En donde Nos muestran El conflicto Cabeza de dragón Y es que No puedo Tomármelo En serio Si hacen Cosas como Esta de acá Y tenemos Otro corte Donde le dicen Akutagawa Que no vaya Porque Dasaya Es el hombre Más peligroso De Yokohama Pero Akutagawa Le vale madre Sinceramente Si a mi me dicen Que mi hermana Va a ser Desdivida Yo voy nomás Yo voy Me da lo mismo Todo Pero bueno Akutagawa Entonces va Y pelea Con los guardias Sube Un piso Y se encuentra Con Kyoka Y yo me pregunto ¿No tendrá ascensor Ese edificio? Porque es un edificio Muy grande Muy grande Es como ¿Por qué no tomas El ascensor mejor? Bueno La cosa es que Pelea con Kyoka Aparece a Tsuchi Pelean Y Le tiende una trampa A Kyoka Básicamente Haciendo que Ya Chichirayuki La tenga como rey Atsuchi No tiene otra opción Más que llevarlo Donde Dasai Pero todo sale mal Pelea Y aparece Chi Y wey Esta escena La verdad es que No me gusta No me gusta En el manga Tampoco Porque Wey Akutagawa Movió cielo Más y tierra Para encontrar A su hermana Esto simplemente Le dice que No va a ir con él Porque Dasai Tenía razón Que es una bestia Que Incluso está Agrediendo a la persona Y que Lo está ayudando A encontrarla Y wey Y se va Y lo puñala Es como Wey Esta es mi hermana Y yo de las mechas Me la llevo Me la llevo Les juro que lo hago Y wey Akutagawa Se La deja irse Para mí Esto no es No tiene sentido Y me indigna Porque en este momento Yo soy Yo soy El ala madrina De esta escena Soportó Vientos Despiadados Infernales Desiertos Escaló hasta el último Maldito cuarto De la maldita torre Más alta Y que encontró Y bueno Me salté algunas cosas Pero entre medio Sale esta escena De Dasai con Oda Y Dasai le habla Como Que se conocieran De toda la vida Y Oda está así como Wey Ni te topo Y Dasai trata De hacerle charla Pero Dasaku No está ni ahí Con él Y duele Duele Porque sabemos Que ellos eran amigos En la dimensión Original En el canon Entonces Esto duele más La cosa es que Dasai le explica Que este es un mundo De muchos Y que en otros De los mundos Ellos eran amigos Pero a Oda Le vale madre Encima Lo amenaza Con un arma Y Dasai le dice Que no los desviva ahí Que los desviva afuera Que no No va a escaparse Pero wey Que les pasa La verdad Es que yo Yo no había notado Tanto sin sentido En esta obra Oda lo deja irse Así como así Pudiendo acabar El problema ahí mismo Pero bueno Será Ya voy a dejar De quejarme Y seguir con el resumen Porque me está dando rabia Realmente me está dando rabia Bueno Entre medio Akutagawa y Atsuchi Vuelven a partirse Su madre Y a Akutagawa Le sacan cara Que lo que siente No es miedo Es culpa Y se nos revela Que Atsuchi Pues desvivió Del orfanato Y yo no entiendo Atsuchi Wey Este tipo Te torturó Básicamente ¿Cómo vas a sentir Pena por él? Dios mío Y Atsuchi Saca el power Y se convierte En tigre Y le parte Su madre Akutagawa Y este está Por rendirse Cuando llega La hora De la desvivición De Jin Y ese es el power Que necesita Pero entonces La agencia Llega a rescatar A Jin Y le dicen Akutagawa Que todo va a estar bien Y tenemos No sé Las que no son Tan necesarias Que digamos Que son como Para Mostrar Las habilidades De la agencia Pero Pudo haber estado Mejor Literal Esta cosa De aquí Parece un juguete Y bueno Akutagawa Se saca La de El poder Del amor Y Pasa Esto Y resulta Que eso Era lo que quería Dasai Esto Era todo Parte de su plan Y Pues lo logró Les Les Comenta Que Si alguien Más Sabe De De Lo del libro Porque si Se los contó El Universo Este Va a empezar A colapsar Lo que veremos Más adelante Es un sin sentido Pero bueno Y Dasai Finalmente Procede a Desvivirse Como siempre Ha querido Claramente Después de esto Tenemos escenas De Atsuchi Yéndose Con Kyouka Y Escenas De Akutagawa En La agencia Y vemos Que Jin No se fue Con él Y después Tenemos escenas Post crédito Que no Tampoco Tienen sentido La primera Es de Chuya La verdad Es que cada escena De Chuya Se valora Pero esto Para mi No tiene Mucho Sentido Resulta Que Chuya Tuvo Un pequeño arranque De ira Y se lo llevaron A la cárcel Como No se Como lo hicieron Para detenerlo Porque los arranques De ira De Chuya Son como Explosivos Por no decir Otra cosa Y Pues está En la cárcel Sostenido De estas cadenas Que la verdad Hemos visto A Chuya Destruir cosas Como si nada No creo que Estas cadenas Hagan algo Pero bueno Y le dice A Atsuchi Que él es El nuevo jefe De la port mafia Y que quiere Vengar a Dasai Destruyendo A la agencia A Atsuchi Se niega Pero Chuya Le dice Que Kyouka Ya se Unió Al plan Y como Que Como que Si Como que No Y no Queda claro Que va a ser Atsuchi Y después Tenemos esta escena De Fyodor Que para empezar A mí me carga Que Fyodor Está aquí Porque no Tendría que Estar aquí Y encima Les dice Que Le dice A alguien Que tiene que Eliminar A Atsuchi Y a Kutagawa Porque Hay mucha gente Sabiendo del libro Básicamente Y yo no entiendo Se supone Que el universo Debería Desestabilizarse Si hay gente Que sabe Del libro Se suponía Que si más De dos Lo sabían Ya empezaba A desestabilizarse Y yo no veo Aquí nada De eso Ya saben Tres Y probablemente Más Porque Las hay En algún momento De la película Dice que Van a llegar Nuevas amenazas Por ese libro Entonces No tiene sentido La verdad Y es algo Que también Está en el manga Pero bueno En fin Nada de esto Tiene sentido Y encima Fiodor Nos rompe La cuarta pared Para decirnos Que esperemos Lo que va a pasar Como Como que quedó En continuidad A mi esta cena No me convence Pero para nada Ya sé Que mi resumen Es un poquito Largo La verdad Es que En el guión Era más largo Y tenía más memes Pero estando En cámara Me pongo Un poquito Más nerviosa Y me salto Cosas Y La verdad Que hace mil años Que no hacía esto Entonces No estoy acostumbrada Pero siento Que se entendió Se entendió Y mi primera opinión Porque esta es la parte Donde doy mi opinión Y es como Veneno Básicamente Esta película Debió ser animada No un live arch ¿Por qué? Tenemos Un chingo De escenas Cortadas Que en un anime Se ve un poquito Más natural Tenemos Actores Que no se parecen La verdad Es que el cast Es bastante bueno Hay muchos actores Que si se parecen Como el de Dasai Como el de Oda Literal El de Oda es igual Como el de Akutagawa Que a pesar De sus expresiones No vamos a ver Que se parece La de Kezano La de Kioca La de Jin Güey Güey La de Jin es hermosa El de Shuya Que de hecho Lo encuentro un poco Parecido al Shuya Real Así que el cast No es malo Pero tampoco es Perfecto La verdad Que yo soy muy crítica Con los live arch Siento que la mayoría Del cast Actúa bien Pero el de Atsuchi No me gusta No me gusta Siento que el que Realmente capta Su esencia Del personaje Es el que hace A Kenji Literal Es que Kenji Es un pancito En todos los universos Incluso en el live action Este personaje Es un amor Amor a Kenji El de Shuya Como les decía No me gusta mucho Actúa Relativamente bien Pero no se parece En nada Al personaje Sinceramente Sus facciones faciales No tiene nada Que ver con Atsuchi ¿Me entienden? No se parece Físicamente Y yo creo que Lo que a todos nos gusta En este tipo De películas Live action Es que Los personajes Se parezcan Al personaje animado No como Lo hace Disney Claramente Y el otro Que tampoco me gustó Fue el de Tanizaki No le viene Tampoco al actor No es que actúe mal Pero tampoco Se parece Así que Eso Pero la verdad Es que con este actor De Tanizaki Yo pensé que no me podía Darme más cringe Tanizaki Hasta que vi esta película Los que estuvieron En el directo Conmigo El año pasado Saben lo mucho Que me regí De las expresiones Espaciales De los actores Yo no me puedo Tomar un live action En serio Sinceramente Y que más Lo otro Que me decepcionó De esta película Aparte de Lo un poco parecido De algunos actores Es Los efectos especiales No sé Si son mis ideas Pero siento Que en el trailer Se veían Mucho mejor No me gustaron Sinceramente Por eso Siento que hubiese sido Mejor una película Animada Porque esto Si se puede lograr Con animación O sea Lo vemos en la serie De todo el tiempo Pero No sé Por qué No lo hicieron Así Sinceramente Animado Hubiera quedado Mucho mejor No me gustó El tigre Sinceramente No me gustó El tigre Siento que Si bien El rachomo Tiene que ver Con la ropa De Akutagawa Porque es el demonio De las telas Una cosa así Era claro Que tenía que ser Un poco más clarito Ya que el abrigo Que lleva No es negro Pero pudieron Haberlo hecho No sé Blanco con rojo Cosa que destacara Un poquito Porque ese gris No se ve bien Güey Yo apenas Lo distinguía Y Bueno La escena De Choya y Dasai ¿Por qué no la pusieron? Tenía que pasar Mi regalado Y regalado La caída De Dasai La caída De Dasai Se nota mucho Que no va cayendo Demasiado En fin Estas películas Tienen muchas cosas Innecesarias Partiendo por Las escenas Post crédito Que yo sé Que dije Que las escenas De Choya Se agradecen Pero es que Es una escena De más Otras escenas Innecesarias Las de Fyodor Que chucha Se Fyodor Ahí Otra escena Innecesaria Los innumerables Flashbacks De Atsuchi Eso funciona En anime Pero en vida real Como que Uno Pierde el hilo Entiende que Atsuchi fue maltratado Que todo Y eso me lo puedo ver En una pura escena Yo hubiese puesto Solo dos Flashbacks De Atsuchi Cuando se ve Que lo tratan mal Y el importante Cuando Pasa el power up Me dio rabia La escena de Jin También Pero eso es algo Que también pasa En el manga Así que no No puedo quejarme Tanto Y bueno La verdad Es que Yo soy Súper crítica Con los Live action Como les digo No me gusta Mucho Y verme Esta película Por segunda vez Me hizo darme cuenta De muchas cosas Que no me gustan Que no me gustan Y que hubiese Yo insisto Hubiese quedado Mucho mejor animado O sea Imagínense El diseño Yo creo que hay Unos fanarts Muy buenos De Beast Y que claramente Podrían haber Replicado El mismo Diseño Del canon Y aplicarlo En una película Por último Igual No es necesario Una Nueva serie Spin off Como lo hicieron Con Con One Pero bueno Y esa Esa es mi opinión La verdad No me gustó Mucho La adaptación No es Mala Si apagas El cerebro Un rato Y si te gustan Los live action Claramente No como a mi Pero ahora Pero ahora yo quiero Saber su opinión Les gustó Esta película La vieron No puedo pasar El link Lo siento Lo perdí Entre paréntesis Lo siento Díganme su opinión En los comentarios La verdad Yo ya escupí Mucho veneno Quiero leer Su veneno Ahora Así que Llegamos al final Hasta el final Del video Como siempre Déjenme su amor En los comentarios Den like Hagan lo que quieran Suscribanse Suscribanse Díganme Si les gusta Esta modalidad Como para hacerla Más seguido La verdad Es que me pone Un poquito nerviosa Pero A la vez Me ayuda A sacar Un poquito La verso Ustedes Aunque no lo crean Yo soy una persona Un poquito tímida Un poquito Pero bueno Aquí les dejo Un par de videitos Recomendados Y Nos vemos En la próxima